Para hallar el mínimo común múltiplo nos preguntamos, acá, ¿alguno de estos números se podrá dividir entre el número que está debajo? A ver, ¿entre 2? Sí, se puede entre 2 cuando un número termina en cifra par, o sea, sí hay uno, basta que uno haya. 84 entre 2, 42. 63 entre 2 no es exacto, se sabe eso porque 63 no termina en cifra par, así que baja como está. Todavía se puede entre 2 acá. Entre 2 es 21 y el que no se puede baja. Acá ya ninguno termina en cifra par, así que ya no entre 2, pero sí se pueden entre 3. Entre 3 es 7 y acá entre 3 es 21. Todavía hay uno que se puede entre 3. 21 entre 3 es 7, 7 entre 3 no es exacto, por eso baja como está. Ahora acá ya ninguno se puede ni entre 3 ni entre 5, pero sí entre el mismo 7. Entre 7 es 1 y acá también. Cuando al final así quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar acá. Todo esto, 2 por 2 es 4, por 3 es 12, por 3 es 36, y 36 por 7 es 252. Y esta es la respuesta. Bueno, solicitación, 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 solicitación Gracias.